La ciudad sagrada de Caral La ciudad sagrada de Caral, descubierta en 1994, fue construida 5000 años atrás por una de las más importantes civilizaciones del mundo y la primera civilización de América. Los avances que ellos alcanzaron en la agricultura y pesquería, permitió que la ciudad de Caral estuviera habitada alrededor de 1000 años. En un primer momento le dije que había un intercambio, tanto el área de la Cota, la Ciro y la Celo, eso quiere decir que personajes de la Celo estuvieron presentes acá en Caral. Hoy podemos admirar el orden urbano, su arquitectura, sus geoglíficos con más de 3000 años antes que las líneas de Nazca, sus instrumentos musicales. Solamente se han encontrado tres en Caral, las flautas, las cornetas y las santaras que provenían de la pirámide de la galería. Su forma de contabilidad o quizás de escritura, como eran los quipus y su propia representación en figurines de barro. Ese es Caral, una ciudad de donde nació el Quechua, una ciudad que creó las bases para muchas grandes culturas, una ciudad que no conocía la guerra, una ciudad que hoy revive su grandeza y la genialidad de los grandes peruanos. Lo bonito o resaltante también del antiguo poblador de Caral, que todo desperdicio no lo echaban a la ciudad, no lo ensuciaban a la ciudad, sino que lo reciclaban y luego lo inceneraban. Ese también es el Perú, la tierra del encanto, de sus incontables culturas, la tierra de donde el sol nace en la selva, brilla en los Andes y descansa en su costa.